Ya está en Puerto Rico la variante Delta del COVID-19 y fue diagnosticado a una niña de 4 años, preocupante por demás. De eso hablamos ahora, lo dijo Junior Muñiz. El COVID-19 SARS o el coronavirus SARS-CoV-2 ha experimentado miles de mutaciones desde que los primeros casos fueron detectados en Hunhan, ciudad de China, entre noviembre y diciembre del año 2019. Puerto Rico registró el primer caso de la variante B.1.617.2 del coronavirus SARS-CoV-2, nombrada como Delta por la Organización Mundial de la Salud. En una turista estadounidense de 4 años, asintomática y que no requirió de hospitalización. La portavoz del Departamento de Salud, Lizdian Acevedo, confirmó la información, aunque sin dar más detalles ni de cómo se contagió, ni de su origen concreto en los Estados Unidos antes de llegar acá a Puerto Rico. A la variante Delta se le atribuye cerca de 6% de los casos de coronavirus en todos los Estados Unidos, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Los CDC declararon a Delta como una variante de preocupación por ser mucho más transmisible que el SARS-CoV-2 y afectar más fácilmente a personas que no completaron el ciclo completo de vacunación. La variante Delta, detectada por primera vez en la India en diciembre del año pasado, amenaza sin embargo con superar a la cepa B1-1.17 del Reino Unido con la más expandida debido a su gran presencia en otros continentes. El primer caso de la variante Delta en la isla, como se le denomina internacionalmente a esta mutación del coronavirus surgida en la India, llega el día en que Puerto Rico reportó 188 casos ayer. casos positivos adicionales entre confirmados, probables y sospechosos, mientras se registraron 6 fallecidos adicionales por COVID-19 en las últimas 24 horas. Las hospitalizaciones continúan bajando y se encuentran en 58, mientras que ayer se encontraban en 60 casos positivos. preocupante para Puerto Rico, preocupante para la comunidad médica. Esta mutación, el encontrar en esta niña que no es puertorriqueña, pero que está aquí y fue diagnosticada con la variante Delta del COVID-19. Preocupante, preocupante. Si te gusta este video, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en Twitter, síguenos en todas las redes sociales, allí vas a encontrar siempre la información de último momento. Gracias.